hola bienvenidos a mi canal este es un espacio donde descubriremos del apasionante mundo de la fotografía y los equipos fotográficos que te ayudarán a mejorar la calidad de tus de tus imágenes suscríbete sígueme y todas las semanas descubrirás nuevo contenido reviews críticas comentarios del equipo con el que trabajo todo para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu equipo fotográfico bienvenido